Juanjo se creía un topo en escrutable pero se quiso robar Juanjo cambió casita de misiones por porro del paraguay Ven vaca, ven vaca, ven vaca al corral Vamos Juanjo, volve a casa, vamos Ven vaca, ven vaca, ven vaca al corral Vamos, 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 vamos María José se creía una mujer pero no era sino María José Cuidate María María le decía a mí ella Aguántate que el cuerpo me deje Ven vaca, ven vaca, ven vaca al corral 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, María José, vuelve pa' casa, que tu mamá te espera con blusa escotada y zapatos de tacón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!